Precio actual que es $48,083.90 En estos momentos tendría en mis manos más de $13,223 En estos momentos si me hubieran devuelto ese Pero así es hermano, cosas que pasan En ese tiempo el Bitcoin costaba $4,000 $1,800 bajó Invertí como unos $700 Después le metí $100 Creo que unos $1,200 había invertido Pero si ellos me hubieran devuelto ese efectivo Debería en este momento, ahora 15 de septiembre Debería tener esto Pero bueno, ya pasó El punto es este Mi experiencia con Dogecoin En Genesis Mining como puedes ver en el año 2018 2017 también Si vamos retrocediendo El historial Podemos ver que también me ha ido con Ethereum bien Tengo Dogecoin aquí Puedes ver Dogecoin $990 $990, otros van $70 $935 Bueno, los pagos venían, ¿no? De 2 en 2 en un solo día $11, $11, $12, $13, $13, $10, $10 Puedes ver, ¿no? $953, $953, $926 Aquí me dieron más de $11,343 Si sacamos cuenta El Dogecoin ahorita debe estar Sus 0.25 Si no me equivoco 0.25 debe estar el Dogecoin Y está ahora en el puesto número 9 Las criptomonedas en el top Prácticamente esto sería unos $2791 Ojo Tienes que sumar la cantidad también Que me han ido pagando Yo pienso sacando cuentas A ver, mira, acá hay $12,000 Pfff Hay un montón de monedas, ¿no? Claro Ya Para sumar ya sería otra cosa, per mano Otra cosa Ponemos más $11,343 Son $23,489 $23,489 Son $5,779 dólares Y sumando lo demás Sacamos cuenta Si llegas a analizar mi historial La verdad Dirías Oliver En estos momentos Ya debería ser millonario Sí, pues Ya debería, ¿no? Siquiera llegar al millón Pero Tomé Malas decisiones Experimenté con otras monedas Ojo que también Con este dinero Invertí en Hashim24 No me fue bien No me volvieron el dinero Gané también otras monedas Compré cositas para la casa No me fue mal que digamos Pero bueno, ahí está Estamos en ese tiempo Estamos en el 2018 Y en ese tiempo Y en ese tiempo Dogecoin no tenía ese precio Como el de ahora ¿No? Su máximo fue En mayo Ahí está ¿Cuándo fue? ¿El primero? Dice El primero de mayo Uno de mayo Pero explotó La verdad Las monedas explotaron El 11 de mayo El día de mi cumpleaños El día de mi cumpleaños Explotó hasta 80 centavos A ver Hasta 0.74 Casi 80 centavos Pero bueno Hasta ese punto Llegó el precio Y después se desplomó ¿No? Fue una sorpresa Las ballenas inflaron el precio Y se bajó todo Y ahorita Actualmente está en 0.24 Aún así hay ganancias Porque Si yo te muestro El historial de los precios En ese tiempo En el 2017 Cuando yo empecé A sacar fracciones De Dogecoin Mira cuánto valía el precio No llegaba ni a medio centavo Pero así estaba Imagínate El precio del Dogecoin 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 Así estaba Si es que Guarda algunas criptomonedas Que valgan poco Hay criptomonedas Que no valen casi Ni una shit Hay gente que está Con Tron Tron está 0.11 Un poco Estelar Tienes el Ethereum clásico Que valía Dos dólares Valía el Ethereum clásico Hasta Ethereum clásico He minado aquí